Será mucho pedir Será mucho exigir que respeten mi amor un poquito Será demasiado que entiendas que yo tengo un corazón y que soy un ser humano No se me ha olvidado cuando nos juntamos del pacto que hicimos, de lo que juramos Pero me parece que vives jugando y que no te importa si me has lastimado Sabes más que nadie que he jugado limpio, pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo No quiero vivir Como otras personas Tomando y tomando por un amor perdido Porque alguien ha llenado tu vida de ilusiones Ilusiones que duran lo que dura un suspiro Por si no lo sabes, valgo demasiado Y el amor que te brindo es puro y limpiecito Tú revoloteas como las abejas Y tarde o temprano dañarán tu nido Sabes más que nadie que he jugado limpio, pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Si me estás retando comienzo ahora mismo, jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupa No me preocupo por nada Nadie nació pa' semilla Se dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Por eso soy andariego No olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me preocupa No me arrodillo a nadie No me arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Me dice que me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Y dicen que es pa' matarme Por eso soy andariego Soy barco de pesares Soy barco de cualquier puerto No me arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Por eso soy barco de pesares Por eso soy andariego No olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Aquí o en otros lugares Frente a una botella Repleja de vino Me encuentro borracho Por una mujer Borracho por ella Solo en la cantina Junto de la esquina Donde perdí su querer Mis amigos pasan Me gritan cobarde La ingrata ya te olvidó Pero no hago caso Sigo la bohemia Quiero que la muerte Me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hongos suspiros A mí no me culpes Culpa el corazón Yo sé que es inútil Tratar de olvidarla Su amor me persigue Como maldición La llevo en mi mente La veo en mis copas Siento aquí en mi sangre La llama de su pasión Maldita mi suerte Mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio No tengo remedio Para mi onda pena Por eso bien llenas Mis copas Bebo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hongos suspiros A mí no me culpes Culpa el corazón Con no me culpes Por eso bien llenas Mödit主 Me retiro esta vez para siempre porque creo de que así es mejor Yo quisiera borrar de mi mente los desprecios que un día me brindó Es muy cierto que yo un día te quise que en silencio lloraba por ti Y tú al verme llorar te reíste porque nada sentías por mi Mi corazón lo acabaste a poquito y por eso hoy estoy destrozado Te desprecio, te odio y te maldigo por haber mi cariño burlado Pero Dios que si puede juzgarnos tus perfidias te habrá de cobrar Y si un día de mi amor te reíste por infame tendrás que llorar Música El muy cierto que yo un día te quise que en silencio lloraba por ti Y tú al verme llorar te reíste porque nada sentías por mi Mi corazón lo acabaste a poquito y por eso hoy estoy destrozado Te desprecio, te odio y te maldigo por haber mi cariño burlado Pero Dios que si puede juzgarnos tus perfidias te habrá de cobrar Y si un día de mi amor te reíste por infame tendrás que llorar Y si un día de mi amor te reíste por ti En tres pedazos llevo partido mi corazón Lo destrozó una mujer, la mujer que yo quería Esa mujer me engañaba, me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Y solo me dio falsía Ay que desgracia tan grande Es estar enamorado Música Veo una mujer embostera Que nos haya embolatado Sería mejor estar muerto Música Llevo en el pecho Música La onda herida Música 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 Lo que más seguro se tiene es la muerte Música 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 Oh mi amor, no comprendes Música 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 Porque eres mujer maldita Música Música y el cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor, y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre, que abrarte fue su anhelo te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo no te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo te entregué mi pasión, me negaste tu amor, pídele al cielo que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor no he podido entender que me pasa he buscado olvidarla y no puedo su recuerdo con fuerza me abraza y sin ella de pena yo muero mis amigos me gritan cobarde no la busques, no vale la pena y por más que me digan ya es tarde la sigo queriendo hasta el día en que me muera muchas veces me han visto borracho, maldiciendo mi nombre y mi suerte y aunque sido yo un hombre tan macho no la puedo borrar de mi mente no me culpen si lloro por ella si la nombro, la llamo y la espero es de mi alma la mujer más bella ni voy a negarles que mucho la quiero no me culpen si lloro por ella no me culpen si lloro por ella si la nombro, la llamo y la espero no me culpen si lloro por ella no me culpen si lloro por ella no me culpen si lloro por ella Andas diciendo que no, que ya no quieres mi amor Y que no me perteneces Que me busque otro querer, que me brinde más placer Que ya no puedes quererme Sigue diciendo que no, pues yo que entiendo tu amor Sé que no es la realidad Sé que me llevas en ti, que me adoras solo a mí Esa es la pura verdad Cuando tú me dices no, yo te respondo que sí Porque mi amor no murió Aunque tú creas que yo, nunca he sufrido por ti Sigue diciendo que no, que yo repito que sí Y aunque otro tenga tu amor, aunque lo niegues o no Me perteneces a mí Cuando tú me dices no Yo te respondo que sí, porque mi amor no murió Aunque tú creas que yo, nunca he sufrido por ti Sigue diciendo que no, que yo repito que sí Y aunque otro tenga tu amor Y aunque lo niegues o no Me perteneces a mí Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que les den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mí las campanas Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas, botellas de vino Si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me dejen con la tierra encima Si mis besos no eran nada para ti Si no llené tu cuerpo con caricias ¿Por qué fingiste así? De mí te lo di todo Y a cambio tú me dejas un triste desengaño Vas a pagarlo en vida Vas a quedarte sola Vas a pagarlo caro Tú me dejas dolido el corazón Y vagando yo voy sin rumbo fijo Como el ave que todo lo perdió Cuando el viento le ha destrozado el nido Que tragedia conocerte No me enredes vete al diablo que ya Ya no quiero ni verte No me enredes vete al diablo que ya no me enredes Nada bueno queda tuyo en mi ser Al pasado esos malos recuerdos se los dejaré No sé si recupere Mi corazón sensible Y pueda amar de nuevo Pero será con otra que si valga la pena Porque contigo a metro Tú me dejas dolido el corazón Y vagando yo voy sin rumbo fijo Y vagando yo voy sin rumbo fijo Que tragedia conocerte No me enredes vete al diablo que ya Ya no quiero ni verte Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Ya los rosales que sembraste se secaron Pues prescindieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristezas se están dejando en mí No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te llevas Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te llevas Devuélveme los besos que te llevas Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerden que algún día me enamoré Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Cuéntale el que en nuestras noches Yo te hice sentir mujer Y que en mis brazos juraste Por siempre serme muy fiel Lo que me hiciste con él Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré No te lo perdonaré Dile también que lloraste Cuando te hacía muy feliz Y que también prometiste Nunca burlarte de mí Y con todo lo que has hecho Vas a ser una infeliz Ahora tú como estás con él Exígele como a mí Que te compre muchos trajes Muchas joyas te dé Dile también que lloraste Cuando te hacía muy feliz Ya me despido forzante Espero que seas feliz Ahí quedas libre con él Lo nuestro llegó a su fin Yo pronto te olvidaré Y mi herida sanará Pero cuando estés con él Me tendrás que recordar Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Yo te acabo Yo me fui al monte porque en el pueblo no hallé la forma de trabajar Pues cuando empleo solicitaba me aconsejaron fuera a robar Dejé a mi esposa con mis hijitos que sin quererlo yo abandoné Y para unirme con las guerrillas a las montañas me encaminé Soy guerrillero, manoso y malo como la gente suele decir Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir Pues yo me vine hacia la montaña buscando forma de subsistir Si la amnistía queda el gobierno Yo la consigo, yo soy un rey Pues soy consciente con los tratados que estoy dispuesto a cumplir la ley Yo quiero pronto volver al lado de mis hijitos y mi mujer Viendo reales las garantías que nos ofrecen del poder Soy guerrillero, más reconozco que la violencia está por demás Viva Colombia, mi patria amada Viva la calma y reine la paz Viva Colombia, mi patria amada Viva la calma y reine la paz Como esta fue mi estrella, haber nacido pobre Hoy más que despreciado mi noble corazón No tengo tus caricias, nada de tus amores Por no tener dinero, te burlas de mi amor Recuerda que en un tiempo fuiste buena conmigo Creíste que mi suerte algún día podría cambiar Pero te convenciste que ser pobre es mi destino Ahora con tus desprecios me tengo que marchar Me alejo de tu lado por culpa del destino Te voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Te voy, te dejo libre, que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo Hoy maldigo la hora en que nos conocimos También maldigo el día que me diste tu amor Hoy tengo que marcharme por distintos caminos Me voy sufriendo a solos Me voy sufriendo a solas, llorando mi dolor Que culpa tengo yo, que fuera está mi estrella Que no tenga dinero para comprar tu amor Hoy sufro la desgracia solo por culpa de ella Me voy lejos, muy lejos, llorando mi dolor Me alejo de tu lado por culpa del destino Te voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Me voy, te dejo libre y que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas Que tanto cambia la vida Ayer que te quise tanto Ayer que te quise tanto Y hoy te alejas tú de mí Yo no comprendo el motivo Por qué te vas de mi lado Regresa pronto hacia mí Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón De andar sufriendo en la vida Y solo por una ingrata Que me hirió sin confesión Yo le entregué mi cariño Sin pensar que ya más tarde Me habría que abandonar Que mal me pagó el destino De andar sufriendo por ella Y sin poderla olvidar Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón De andar sufriendo en la vida Tan solo por una ingrata Que me hirió sin confesión Yo no sé por qué mi suerte Yo no sé por qué mi suerte Me trata de esta manera Yo no encuentro la razón De andar sufriendo en la vida Tan solo por una ingrata Que me hirió sin confesión Música Empuñando una cruz en mi pecho A la tumba me van a llevar Y el adiós que me dan mis amigos Porque ahora me van a enterrar Es muy triste de aquel que se muere Porque nunca lo vuelven a ver Solo queda el recuerdo que un día Lo tuvieron presente también Una madre llorando de pena Aceptando la cruz en mi pecho Aceptando la cruz en realidad Porque aquel que se va no regresa Y a este mundo jamás volverá Si me van a cantar Si me van a cantar Que me canten La canción que en vida me gustaba Pero ruego por Dios no me lloren Que uno muerto ya no vale nada Una madre llorando de pena Aceptando la cruz en mi pecho Aceptando la cruz en realidad Por Dios no me llorando de pena Que uno muerto ya no vale nada En amor y a mi hermana Que no la conocía En amor y a mi hermana Por equivocación Porque ella fue criada En Ponce, Puerto Rico Mientras que yo me criaba En Brooklyn, Nueva York Pasaron 15 años Pasaron 15 años Y volví a Puerto Rico Entonces fue que vino La farsa y la ocasión En amor y a mi hermana Que no la conocía Y en un baile que había Y le declaré Y le declaré Mi amor Mi padre que había muerto Y nadie imaginaba Que fuéramos hermanos Y el cariño señor Preparamos la boda Esa noche en la iglesia Y de Estados Unidos Mi madre regresó Cuando ella vio a mi novia Fue tanta su desgracia Que dijo al sacerdote No me los casen Mire que son hermanos Los dos son hijos míos Y contando la historia Ahí mismo ella murió Y ahora mi triste novia Mejor dicho mi hermana Está en el manicomio Porque se enloqueció Y yo sigo sufriendo Porque la quise tanto Que todavía no creo Aquello que pasó Y ahora mi triste novia Mejor dicho mi hermana Está en el manicomio Está en el manicomio Porque se enloqueció Y yo sigo sufriendo Porque la quise tanto Que todavía no creo Aquello que pasó Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Si de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Subtitulado por Jnkoil